¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en un capítulo más de Carlitos Alcaraz para terminar la gran carrera que ha tenido, donde vamos a ver la lista de objetivos definitiva, pues eso es lo que yo quiero actualmente estoy en directo y no sé si esto, que lo estoy grabando, pues lo subiré también al canal, ya veremos porque tendrá más calidad o lo que sea, pero vamos a ver los objetivos. Gana dos competiciones internacionales, vale, nos queda una ganamos en el anterior capítulo que fue como el final de la carrera de Carlitos Alcaraz, esto ya es simplemente por completar los objetivos de esta lista definitiva, donde tenemos que ganar una competición internacional más, gana todos los partidos de ensueño, que nos faltan dos, conviértete el líder mundial en ranking de fans, eso va a estar muy complicado creo yo, ¿eh? ¡Ostras! Eso hay que mirarlo, gana una de estas series, pista dura o sintética, y gana ocho entrenamientos con un compañero de duelo, completa 35 eventos especiales y completa el evento desafío de Abeberri, ojo, pues en verdad sí que son bastantes cosas, eso sí, yo estoy igual con la tos, sí, la verdad es que las fechas son malas gana ocho torneos de Gran Islam, vale, tenemos siete ya, gana diez torneos de Master, tenemos siete pues vamos a tener que jugar aquí bastante, vamos a tener que jugar aquí bastante, vale, vamos a irnos entonces con pista dura o sintética, lo primero es, vamos a ir a pista... joder, es que este también me lo pierdo vamos a ir a pista dura, definitivamente vamos a ir a pista dura porque yo creo que es más emocionante y más interesante jugar el Open, el Open no, el ATP Finals que otra cosa, así que obligatorio pista dura, por tanto, por tanto, nuestro primer torneo es el Australia Open pues vamos a ver el evento especial, tenemos aquí a quién Andrea Gassi, partido de mi sueño contra Andrea Gassi y además me va a venir bastante bien para prepararme ¿dónde? en Australia, es que me viene de perlas vamos a ello, listo, 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 vámonos vámonos a Gassi, tenemos que ganarle tenemos que... ya está, madre mía, lo que sí que noto es la diferencia gráfica, eso es una brutalidad sobre todo de dientes de sierra pero bueno porque claro, esto es resolución, ¿qué? resolución 1080 si es que llega, ¿no? yo creo que sí, que es 1080 la del propio juego pero claro, el anti-aliasing no se la saben la del anti-aliasing pues nada, ahí vamos el actual número uno ganador de unos cuantos gran slam, no sé si de todos diría que de casi todos a lo mejor hemos perdido uno es que hemos perdido muy poco, ¿eh? con Carlitos ha sido increíble la trayectoria de este muñeco, la verdad ahí vamos calentando sí, sí, estira bien, estira bien estira bien bueno, cuidado con Agassi, ¿vale? Agassi, defensivo pero defensivo atacante mete unas derechas que vamos a ver vamos a ver qué tal creo que no es tan potente me parece pero sí puede ser preciso venga, a correr subimos la red bueno, el primero me lo como intento intimidarle la red pero no somos no somos el personaje de saque red bien sí señor, ¿eh? buena sincronización ahí muy buen revés pelota bajita y vámonos y esto nos viene de perla siempre a prepararnos igual que Nadal que bueno ha perdido creo que el partido este de práctica que tenía por desgracia pero bueno mientras se sienta cómodo jugando y tal mejor lo ve las coloca bastante bien nos defendemos y a correr no llegas Carlitos a esa no llegas bueno pues 15-30 me da miedo esto buen saque pero mira donde la ha colocado a ver a ver si nosotros las colocamos igual no la llegamos a colocar tan precisa como el calvo pero ahí vamos compitiendo vamos a sacarle a la T que no se lo espera se ha quedado muy parado podríamos haberlo aprovechado nos mueve mucho de lado a lado o qué pues se la falla se la ha pensado mucho se la ha pensado mucho la típica bola que tiene más o menos fácil pero dices uy donde la pongo bien invertido y buena derecha si señor bien 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 1-0 no me he fijado a cuánto es mira en los detalles de Agassian con el pendiente y todo tío es que es clavao es clavao salimos del cambio de lado vámonos vámonos que nos vamos venga a restar bien de momento voy a intentar restar paralelo intentando buscar también joder colega qué es eso fue lo que os decía que cuando suelta la derecha ojo cuidado vamos a ir buscando su revés a tope pero el revés también hay que tener cuidado cruzamos bien pero él también la cruza estupendamente sí sí nos estaba riendo ahora mismo nos está haciendo la del parabrisa la del limpia parabrisa uff bueno 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 un poquito lento nosotros también no pasa nada el típico 40 40-0 no tenemos nada que perder el momento de sacar nuestro mejor tenis nada la coloca muy bien buena buenísima profunda él también de momento buscando buscando más precisión que otra cosa nos invertimos llega bien llegado en Agassi llega a esa llega a esa también Carlitos haz tu magia bien 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 nos alegramos y tanto ha sido muy buen punto muy buen punto y para recobrar confianza está bastante bien somos capaces de jugar 29 golpes y ganarlos así que venga a resistir fuah que brutalidad que brutalidad de revés como me gusta eso venga hablando de revés buscando su revés buscando su revés porque la derecha la saca a pasear que flipas corre Carlitos corre y profundo bien 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 nos hemos defendido bien apretamos ahí un poquito es que las devuelve las devuelve con furia uff al cuerpo y angulamos que que dices que llega no llegues ahí madre mía Agassi que pasa con Agassi tu nada es porque es calvo no tener pelo tiene más aerodinamia y claro corre un poquito más madre mía que llegaba todo bien atento ahí a la red si señor y ojo cuidado ojo cuidado que se viene de momento el igual es tres puntos directos que hemos metido bueno directos ya me entendéis buenísima esta esta ya me la sabía la se defiende mucho si señor lo celebra como si hubiese ganado el juego tranquilo carlitos no ha sido para tanto Agassi se pone nervioso me gusta eso uy 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 el segundo saque a ver si lo podemos apretar podríamos apretarlo no no podríamos apretarlo nos defendemos tranquilidad calma uff le he ido a subir pero no es lo mejor aquí podemos apretar y aquí si que subimos mmm no es lo mejor le doy flojito no me lo creo no me lo creo me calcula mal la tenía fácil muy buena la animación mirando ahí la raqueta diciendo ah que mal le he dado tío la tenía ganada me cago en panini mmm la penúltima volea ha sido bastante buena porque la he dejado flojita para que tuviera que elevarla el otro y luego no lo he aprovechado tío mmm a ver si no se nos escapa venga bien que buen contrapié vamos contrapié no pero cruzado si si señor no decían que Nadal se retira pues de momento el año que viene el año que viene es lo más lógico a ver él no ha dicho nunca que se va a retirar o sea él piensa que lo más probable es que se vaya a retirar este este año que entra fuá que buena tío boleamos claro es que era muy complicado nos ha nos la ha puesto tan a los pies tío mmm buena se invierte derecha ahí ojo hijo de su prima no que mamoncio nos ha hecho una dejada nos ha visto al fondo super defensivo el palazo este que digo bueno bueno me la va a liar aquí hemos llegado increíble la hemos podido angular más o menos y aquí yo no sabía ni que iba a hacer digo espérate que me la va a cruzar me va a pillar el contrapié y ha hecho la de la del miedica pero normal o sea iba 40 a 0 ganando nos hemos puesto con ventaja y nada cara de que le da igual o sea si tiene que hacer una dejada para ponerse con ventaja pues lo va a hacer pues lo va a hacer uff nada he buscado el contrapié buena dentro de lo que cabe venga vamos seguimos jugando bueno seguimos jugando si el quiere claro buenísima profunda dentro de lo que cabe y ahora ahora no le da muy bien jaja ahí mejor ahí mejor esa es la que quería hacer yo de revés angulada y un poquito fuerte pero bueno no siempre se puede de momento 40 iguales juego más largo de todo el de todo el partido también es verdad que es el segundo juego o sea que tampoco es normal ahí ha llegado forzado perfecto y el bote pronto no lo ha podido controlar tenemos la ventaja al centro tengo miedo madre mía que dejada más mala bueno dejada mala pero jaja maldita sea que buena ángulo mira que ángulo y mira como se ha estirado muy bien con la pierna contraria y todo luego recupera se vuelve a estirar y aquí ya bueno esto ya es nuestro ¿no? madre mía que bien defendido en la red y aquí está nuestra alegría por fin hemos ganado el juego madre mía tío ha costado ha costado vale nos toca sacar y nos toca limpiar vamos a ello bueno pues el primero no ha podido ser vamos con efectito un poco si esto lo hacemos bien fuerte y dentro que cabe paralelo perfecto vamos a buscar un poquito más late me da miedo justo por eso pero bueno se la echamos bien a su revés y angulamos ay que golpe más malo esa invertida cuesta muchísimo de carlito hazlo ¿qué dices? ¿qué dices? iba a ser una super dejada bueno se ha rayado se ha rayado carlitos era la típica era la típica dejada era el momento de hacer la dejada hemos llegado increíble es que los pasitos de carlitos no veas teníamos que apretar ahí para buscar el paralelo lo que pasa que ha costado bastante esa profunda va a ser muy molesta como ha llegado madre mía carlitos si señor dejadón 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 cruzado ahí acelera un poquito de más Agassi ahí ha habido un script que le ha favorecido la verdad y mira 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 poma ¿qué? ¿no te acuerdas de la dejada que tú me hiciste? pues yo también sé yo también sé vamos venga vamos jugar un poquito con el cortadete para intentar engañar hemos engañado lo que viene siendo nada pua contragolpes a contragolpes paralelo ay que lástima era muy estratégicamente creo que era muy interesante hacer la dejada paralela porque iba a tener que recorrer bastante y nosotros ya estábamos muy pegados a la red y él seguramente hubiese llegado forzado ojo donde la ha colocado en la misma escuadra oh vale bien 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 para tu casa menos mal que no lo he fallado también te digo el otro día creo que fue con Feder fallé el remate o sea que pero no me la ha jugado para nada lo hemos movido bien ha llegado a esa forzada la he intentado levantar menos mal que hemos que la ha levantado mal así que guay 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 perfecto viene ahí el remate punto de set buscamos la T no la encontramos hoy hoy no encontramos mucho quizás tendría que haber jugado paralelo bien 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 perfecto suele parece que suele fallar un poquito más con su derecha cuando va bien profunda cuando se la ponemos cuando se la ponemos y se la echamos bien profunda no entiende nada casi pero cuando se la ponemos muy profunda a su derecha en plan casi bote pronto y tal le cuesta aquí vemos uno de los mejores puntos del set donde pues como siempre no nos favorece a nosotros siempre es un punto con el que perdemos 12 minutacos de la primera joder del primer set vamos a ver si este lo podemos hacer un poquito más rápido sobre todo ganando bien bien corre por tu tatis buena buenísima y ya hay nada madre mía nada increíble lo que ha pillado Carlitos increíble porque hemos pillado no solo hemos pillado esta que la hemos colocado más o menos bien sino que luego hemos pillado esta y hemos hecho una dejada mira donde la hemos colocado y porque Agassi está atento y está rápido también de piernas y bueno al final la pelota queda a merced por encima de la cadera y es muy fácil de de meter profunda ¿no? último juego si podemos romperle romperle ay la dejada es malísima hemos acertado y este cortadito fino finísimo buen contra buen golpe a ver el contrapié no no le hemos pillado el contrapié él tampoco nos pilla el contrapié de milagro creo yo uy se ha ido más blandita corre oh mírala no 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 ha llegado tío el globito que buen cortado por cierto arrastre la de la red y el globito se nos ha quedado un poquito corto se ha echado bien para atrás y la ha reventado o sea que invertimos estoy nervioso la dejadita va a llegar profunda vámonos guau la volea y tenemos la bien el paralelo sí señor y victoria ahí lo tenemos tiramos la la raqueta y perfecto por no haberla liado open de australia vamos a ello eh y dayet toramana este lo conocemos y hay que tener cuidadito tendríamos unas semifinales un poquito más distintas y en la otra parte pues está nadal está jokovic a ver quién viene ¿no? nadal jokovic tendremos allí unas semifinales potentes si es que llegan claro si es que llegan de momento vamos a jugar siguiente ronda hay que dejar hay que dejar un poquito de likes hay que soltarlos invasión de liftados y monstruo defensivo nivel 18 resistencia revés tiene buen revés una volea muy bueno ahí estamos con el peloteillo residencia murcia y vamos que nos vamos esto tiene que ser lo más voy a intentar que sea súper rápido por supuesto bien aquí tendremos entiendo que muchísima diferencia de nivel de oponente al menos de oponente al menos buenísima llega buscamos profundidad no conseguimos tanta madre mía él sí que ha conseguido un buen ángulo no voy a subir la dejada que no es del todo buena buscamos un poquito de ángulo cuidado que puede apretar llegamos la ponemos como podemos y a esa no llegamos vale está jugando muchísimo con los ángulos pero muy abiertos o sea toda la man se llama buenísima buenísima también buenísima vamos y apretamos ahí la volea sin miedo bien apretada bien está también un poquito arriba a ver si podemos apretar esta bueno red a su derecha que se supone que es peor y ahora una profunda bien nos da un poco de aire esto wow tío el cruzado ha sido una patata vamos a defendernos esa ese cortado es es turete madre mía ha costado a base de de potencia venga pasa que la coloca el nota usted la de bien buenísima pua buscamos el paralelo y bien buena potencia en el momento nada 30 buena dejada vamos a subir bueno eso eso que es venga el bote pronto complicado elevamos un poquito la bola vámonos buena esa buenísima esa que luchado que luchado bien 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 ahí el contrapié y si no le hubiésemos pillado el contrapié creo que era también un muy buen golpe así que nada nos lo celebramos y pasamos ahora a romperle a ver si esta vez podemos hacerlo a la primera en este nuevo set lo que pasa que el colega no vea como las coloca en que yo que yo también que yo también aquí podría haber subido porque si no el colega me llega me cago en panini y fallo lo más fácil las tejaditas de hecho en el canal tengo un reto que es ganar partidos a dejadas que es complicadísimo tío en esta dificultad llegamos buena no mira donde la pelota no iba tan cómoda para él porque iba un poquito a los pies buenísima buena también que dices loco buen ángulo ya está bien hombre madre mía las que has pillado y las que has colocado venga punto de break que no se nos escape un cortadito quizás a ver que tal nada muy complicado lo que buscaba yo hacer buenísima defendiéndonos vale para atrás ay que golpe más malo bien pua estamos cansados estamos cansados esa los pies tiene que ser incómoda ah tío ah creía que me la iba a cruzar el mamoncio levantamos un poquito la bola levantamos un poquito la bola y apretamos profundo paralelo no ha sido tan profundo a ver la dejada va a llegar llega el desgraciado tío pero venga esa ya no el estilo de Murray tenía el colega este el estilo del Murray que Murray a lo mejor las coloca incluso más incluso más anguladas puede ser y más vamos a cuarto si no me equivoco ronda 2 Sebastian Frank contra este no hemos jugado passing demoledor cohete instantáneo resistencia 81 potencia 70 y saque 72 vamos a volearla ay que que volea más mala cuida con el passing demoledor pues ahí lo hemos visto cuerda no Carlos cuerda es un colega eh ojo vaya paralelo eh el no está subiendo ahí a lo loco me ha asustado y he tirado el paralelo de la muerte vámonos mira que revés loco bueno y la derecha la derecha no hemos podido decir lo mismo venga nos defendemos un poquito y bien defendido vamos a subir seguimos subiendo aprieto uff vale muy buena muy buena muy buena muy buena tío que por cierto para los que estén viendo esto por primera vez y demás que sepan que tengo la serie completa aquí de Carlitos Alcara vamos completa los anteriores capítulos que están vamos son increíbles que están ahí en la lista de reproducción así que los recomiendo un montonazo ¿verdad? he buscado ahí el paralelo para el contrapié y buscamos que derechón vamos a verlo ¿no? vaya derechón la verdad es que sí estoy orgulloso de de tener a Carlitos Alcara además Carlitos lo seguí desde no sé si empecé a seguirlo en 2018 2016 2018 quizás no sé cuando jugaba Challenger o sea que parece hay que terminar rompiendo que sube que sube el colega toma ángulo bueno me cago en Panini ¿a quién se le ocurre hacerle un globo a la giralda? o sea a un nota súper alto ¿a quién se le ocurre? a mí a mí a mí solo se me ocurre además una bola que me pillaba un poquito lejos va a subir de nuevo ¿no? ¡buah! ¿buena? buenísima toma globo ha sido liftado pero como iba en carrera se me ha desviado un poquito más y el revés no ha llegado no ha llegado el revés a ver la dejada ¿qué tal? bueno también es verdad no increíble pues muy buen punto muy buen punto revés en carrera contragolpeando perfecto felices fiestas Charlie igualmente felices fiestas a ti y a todos ya pronto navidad hay mucha gente que dice feliz navidad feliz navidad pero tío si todavía no es navidad todavía no es navidad como no siempre ponen uno de los puntos que pierdo por lo vale vale es la semifinal que estábamos en octavos y ahora toca cuartos que me he pasado yo me lo he pasado todavía toca Blake luego veremos en la semifinal si nos toca Roddick o Federer ya veremos es verdad es verdad que que son cinco ronditas ahí estamos venga vamos a darle ya con ganas y Blake bueno Blake tiene bastante potencia al revés a una mano eh perfecto y potencia nos cruzamos ay que paralelo más malo Carlitos esta esa es la típica invertida que yo le veía mucho a Dominic Thiem a Dominic Thiem el cual se invertía y la cagaba de una forma porque se invertía igual que lo he hecho yo porque luego no hacía el paralelo bien se la pillaba el otro y se la ponía en la otra en la otra punta además se invertía pero tremendo además con el revés tan bonito que tiene Dominic Thiem que lástima no sé no sé cómo va Dominic de momento porque el pobre desde que ganó Jusopen no ha levantado cabeza en plan también las molestias de lesiones y demás luego mentales no sé si tuvo problemas con el entrenador o la novia o yo que sé pero bueno es gratis lo dicho es gratis suscribirse es gratis apoyar también los vídeos y gratis ese paralelaco así que perfecto muy alta vale me esperaba ese cruzado el revés como le como le fluye hablando de fluir no se me ha ido la olla tío es que quiero hacer un globo profundo pero era muy complicado si lo hubiese hecho más profundo igual me pasaba nuestro revés buenísimo la verdad sobre todo contragolpeando pua chaval a ver la dejada esta ya si que no la perdono espérate que va a llegar ahí ya no perdono eh bueno se está rumoreando y casi 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 confirmando no me lo creo tío llegaba o sea llegaba la había visto la había leído había leído que venía cruzada es lo primero que lástima por cierto detalles detallitos como ha pedido perdón Blake por esa cinta que ha tocado que era a ver el golpe era bueno y tal pero estaba yo atento estaba yo atento a ese a ese contrapié me frené en seco y además me fui para adelante porque es que la verdad que lo vi bastante ahí está Blake pidiendo perdón ahí con la manita y por dentro prefiero asegurar nos invertimos y a la esquina toma ya sí señor quién es el mejor jugador de la historia del tenis en todas las canchas en todas las canchas fue a Djokovic en todas las canchas Djokovic sin duda o sea además él no sé si es el único pero si no es el único es de los pocos que ha ganado todos los Master 1000 ¿no? los ha ganado todos antes había un odio con él y yo era de los pocos que le gustaba tío yo y mi abuela que le decíamos el loco el loco por los gestos que hacía por los ojos por la cara que ponía me encanta y por lo payaso que era también siempre siempre me ha gustado aunque luego haya algunas actitudes que bueno no me gustan tanto la de Federer Federer es como más caballero pero bueno también podría aportar más en algunas ocasiones y Nadal es como uff uff no tan bien así pero para mí de actitud el mejor es Nadal si tiene que decir algo negativo más o menos lo dice ha sido línea porque ha tenido que ser muy profunda ¿no? ujuy como lo olía ver el contrapié dejada venga para tu casa menos mal que no he entrado porque me pillaba el contrapié bueno espérate que me voy me voy a saludar a Ferrero ay que estaba en el otro lado Ferrero ¿no? a ver Ferrero otra vez madre mía que me agoto buah el contrapié que me por favor échamela a mí de nuevo nada nada es que ya ni con patines ¿sabes? ni con un cohete buena buen buen bote pronto llega y apretamos bien 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 muy buena como si ya buenísima que brutalidad que brutalidad bien el cortado corre 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 ojo que hemos llegado increíble y no solo hemos llegado sino que la hemos devuelto bien y esta vez no me has pillado el contrapié crack está muy lejos ¿no amigo? sí pero viene con energía para llegar yo también venga sí señor vamos pues nada ahora se viene supuestamente Federer o Roddick nos damos la manita hasta luego y al final Federer o Roddick 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 bueno va a ser más complicadete con Roddick que con Federer Federer en este juego bastante malo como oponente madre no y cuidado porque también es restador 10 que lo ponía por ahí vamos a buscar la T no me lo creo me lo ha hecho dos veces eh puf resta muy rápido madre vale 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 vamos a vamos a centrarnos pero bueno vamos a centrarnos vámonos para atrás sobre todo a defender él está muy delante así que hemos buscado un poquito los pies suyos ay bien a ver si podemos contragolpear eso estaría bastante bien y la potencia menos mal que hemos llegado llegamos también porque tenemos unas piernas increíbles llegamos llegamos a todo y subimos bueno bueno levanta la mano nosotros nos desesperamos ahí está eso es brutal eso ha sido brutal oye las profundidades fijaos esa cuesta y ahora una más profunda vale bueno es que jugar con las profundidades también es bastante molesto o sea cuando uno se tiene que desplazar no completamente eh lateral en plan horizontal ¿sabéis? en la misma línea de fondo por ejemplo y se tiene que ir un poquito hacia adelante o un poquito hacia atrás y le van cambiando esa profundidad ahí ojo que llega nosotros boleamos va a llegar también flojita no me lo creo tío que malo soy y tiramos la raqueta para arriba se ha caído se ha escuchado la raqueta caer te están dando la del atún si al menos es algo proteico ¿no? es que vaya saque tía 214 nos va a romper el cordaje el colega nos la va nos la va a romper tenemos que cambiar esta dinámica que va que va el saque de iguales me lo tira suele tirármelo abierto así que vamos a intentar cubrirnos un poquito más bien esa derecha invertida que me ha acojonado un poquito la verdad bestial como esto mucho mejor subimos y venga nos aplaude bien 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 buena remontada si señor super tiebreak es a 11 no no sé cuánto es vale como veis ya le he metido muchísimo al revés vale bien va a llegar buenísimo el paralelo si señor sacando ahí la magia es a 11 creo o a 10 no lo sé mira que contrapié que dejadón que dejadón madre mía a mi me hicieron una vez eso y me rompí el tobillo tuve un esginse de tobillo que estoy intentando hacer estoy intentando que se vaya al pasillo para que me deje libre ahí está pues todo todo el ángulo 9-0 9 puntos de partido ¿me podrá remontar? ¿podré ser yo tan fail? a ver como poder os lo aseguro puedo ser tan fail ya está sí señor victoria jugamos la final ¿no va Djokovic o Nadal? ¿contra quién jugaremos la final? a ver imagino que contra Djokovic ¿no? pero Nadal es el es el número 2 no creo que es a lo mejor a lo mejor es el número 4 creo que Djokovic ahora mismo es el número 2 del mundo sí 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 creo que lo dejamos en el contra contra Nadal contra golpe experto en llegadas y monstruo defensivo creo que en Nadal me ganó hace relativamente poco así que ojo cuidado creo que me ganó en Madrid puede ser no estoy seguro en Barcelona Madrid Roma Roma se jugó no lo sé no sé si jugamos Roma pero bueno en capítulos anteriores está os recomiendo mucho la serie de Carlitos Alcaraz tenemos la final no la voy a quitar para nada porque esto hay que verlo esto hay que verlo vamos a ello vamos a ello a ver qué tal la vez que me confié contra Nadal me reventó luego creo que nos pudimos vengar pero venga hemos llegado a la final y las finales se ganan no decía eso Carlitos Alcaraz ahí 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 ve calentando Nadal calienta bien la muñeca para para el liftadete que falta te va a hacer y vamos a ello sí señor qué bonito qué bonito vámonos que nos vamos a buscar la T vale de momento bien bueno de momento bien es verdad que es zurdo Pablito es verdad que es zurdo y que bueno pues el primer punto me revienta bien vale y subimos bien 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 jugado muy bien jugado venga paralelo potencia dejada dejadón va a llegar cubrimos el ángulo no me lo quería que llegaba puntual a correr paralelo sí vale vete para atrás uy qué mal ángulo ahí venga vamos seguimos para atrás no me siento seguro en la red qué dices qué dices corre corre hemos llegado bien bien llegado bien llegado también bien llegado se pone de derecha ojo no llega al revés otra vez de nuevo bola para arriba no puf por cansancio qué ha sido esto qué ha sido esto y fácil no no fácil de qué fácil de qué porque esa la veo clara que va afuera por vale aquí lo tenemos aquí lo tenemos que llega todo y a esto también no eso también llega a eso también llega tío bien viene el cruz no hacía falta creo que no hacía falta cruzarla también venga que hay que romperlo hasta nos invertimos qué dices que llegas tejadón no no qué dices qué dices qué dices qué puntaco tío he buscado el paralelo porque digo vale se va a ir un poquito al centro se la pongo al revés va a ser más chunga pero al final la ha pillado no la ha devuelto tan bien he buscado el paralelo la ha devuelto super cruzada y hemos metido un paralelo que ni se lo ha esperado ni él ni yo y seguramente vosotros tampoco o sea vaya brutalidad mirad la cara de flipado flipado vamos seguimos defendiendo seguimos defendiendo ofensivo y las dejaditas me están saliendo bien así que que corra bien porque lo tenemos aquí tenemos todo el espacio le podríamos hacer un globo le podríamos hacer un paralelo vamos de todo de todo un poco vale me está sacando muy abierto por el cortado al ser zurdo pues es normal hemos llegado fuerte subimos pua boleón de momento ya nos hemos acostumbrado a su a su a su estilo de juego y la verdad es que nos está saliendo bastante bien vale esa vas a llegar también mira mira se ha invertido muchísimo se ha invertido muchísimo vale también el paralelo ha sido increíble que ha sido línea parecía que el resto le había dado regular regular regulín buah vaya zancada vaya zancada que hemos hecho ahí lo tenemos subimos bien bien la volea fuerte digo la voy a fallar de nuevo no 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 la he fallado bien voy a subir como me gusta ese revés vale con calma ay tío no le vamos a dejar que se lo gane se lo va a ganar no se lo ganó se lo ganó vaya muñequita bien a ser posible buena subimos llegamos uff hemos llegado pero complicada bien oh que flojita le hemos no no que haces Pablo que haces que haces porque me voy porque me voy a la izquierda buenísima subo de nuevo que dices llega a meter un paralelo y yo me lo como vale porque bien esa esa es muy molesta paralelo joder colega buena corre corre buenísima sigue corriendo vaya puto puntazo enorme Nadal bravo te quiero ver así te quiero ver así te quiero ver así en la vida real vaya puntazo tío es que mira donde ha dado en línea por dentro pero es que uff Alcaraz parece un reptiliano llega a todas las imposibles y Nadal que eh Nadal Nadal no se queda atrás lo tenemos lo tenemos va a llegar lo tenemos que dices que dices corre corre por si acaso que Nadal es capaz de meterla en la esquina sabes super tiebreak pues no 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 tiebreak tiebreak porque es el es el set se invierte paralelo va a cruzarla mucho no la cruza perfecto pues la cruzo yo me invierto para cruzarla más como me gusta ese golpe como me gusta ese golpe que bonito bien la red bien la red oh mira mira como se nos han puesto las patillas mira como se nos han puesto el pelo eso es del estrés eso solo me pasa en partidos intensos donde estoy estresado cuando me ganan están a punto de ganarme un set o algo así se me ponen las patillas vamos pero tenemos cinco bolas tenemos cinco bolas dejadón bueno bueno pues puntazo al final mira los pelos no es una gracia deben hacerle un antidospina a carlito pues un poquito sí eh un poquitito un poquitito el entrenador es que tiene algo tiene algo especial el entrenador bueno ya sabéis muy importante los entrenadores en en los muñecos que os hacéis vale son súper súper importantes según vuestro estilo de juego estadísticas y demás son de lo más 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 importante eres nuestro entrenador eres el campeón de Australia Open en 2023 enhorabuena perfecto pues ya tenemos unos cuantos puntitos para asegurarnos porque no vamos a poder jugar todos los torneos no va el cuadro ahora mismo y ver bueno no no sí sí Jokovia ha perdido contra Nadal que al final jugaron Nadal hizo la remontada fíjate perdió 3-1 y luego irían 3 imagínate a ver 3-0 no puede ir pero imagínate 3-2 y remontó a 3-4 en el tiebreak y luego el super tiebreak 8-10 bastante igualado volvemos al menú de carrera y ahí tenemos los fans 55.000 así que nos ponemos casi con no casi con todos los nueves casi con todos los nueves bastante bien puntos en temporada 2.000 así que nos ponemos cuarto en ranking vale ahora podemos ver los rankings los rankings y vemos que Carlito pues sigue primero lógicamente pero no va Jokovia ha bajado un puesto como os dije porque había perdido la semifinal contra Nadal así que era lógico que que bajara un poco así que nada espero que os haya gustado lo dejamos por aquí muchísimas gracias por verlo recordad dejar un buen like y como siempre tenéis la serie de Carlitos Alcaraz desde el principio que la verdad que recomiendo bastante creo que es bastante épica y está muy pero que muy guapa muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo Gracias.